Hola, buenas, bienvenidos a una nueva edición de aquí del Chiriquito del Estrecho Hoy reaccionaremos al Real Madrid Atalanta, partido de vuelta a los octavos de final de la Champions Y a ver, a ver por donde se sale esto Vamos a presentar la eliminación de la noche de hoy Con Pablo Buenas noches, eso vale, no es importante A tope, Cervinho Cuidado a España Ahí está, también tendremos, bueno, no, no vamos a tener en manos Bueno, igual ahora aparece después, no sé De primera no va a estar También tendremos a Jordi que llega tarde, esto ya es habitual en él Y bueno, por último estoy yo Hola, ¿qué tal? Vamos a darle, a ver En Madrid ¿Qué hacemos con el Madrid? Porque el Madrid hoy sale con 5 atrás Sale con Courtois, Ramos, Nacho, Varane, Lucas, Mendy Modric, Valverde, Kroos en el medio y arriba, Vinicius y Benzema Tengo que decir que me gusta la eliminación de Madrid Bueno, con carrilero, ¿no? Lucas y Mendy Lucas y Mendy en los carriles Igual que el otro día Y arriba, Benzema, Vinicius Sí No, a mí me gusta, me gusta también, sí La verdad es que puede ir bien Me gusta que Asensio no juegue Porque Asensio es que estaba siendo completamente intrascendente Y parece que no queda tensión porque Sí Vinicius puede tener Lo mismo con lo que es Asensio Sí, sí, básicamente Vinicius hoy puede tener una buena noche porque Atalanta va a salir arriba, va a dejar espacio Y ahí el jugador más rápido en Madrid y el que más daño puede hacer es Vinicius, ¿no? Al igual que Valverde Sí Vamos a ver qué tal Y además Vinicius que venía bien Vinicius los últimos partidos Mejor que Asensio Quizá Rodrigo, ¿no? Podría haber entrado Sí, pero se ha cansado por Vinicius Sí Ojo centro de Muriel ¡Curtois! Madre mía Minuto 12 partido Menos mal que son malísimos Ha rematado ¡Soului! Malísimo Porque ha tirado mal Porque eso era el primero, ¿no? No sé, claro Se ha llegado a hacer algo así más de eso, Marca Madre mía Ese balón de Luka ahí no lo entendí Habrá nombre Bueno y Hazard, ¿qué? Yo estuve comentando ahí un poco en directo Hicimos una porra el otro día Durante el Real Madrid-Else Y al final no ganó nadie Porque es que ni siquiera llegó al siguiente entrenamiento ¡Júgoló! ¡Ganó aquel! ¡Ah, es verdad! Claro Claro, claro Me lo comentó, ¿no? Que había dicho que se lesionaría en el próximo entrenamiento Pero es que ni siquiera llegó a ese próximo entrenamiento Hazard, yo ya no sé Es que ya no sé ni qué decir Porque ya Es que está todo diseñado de Hazard Hazard Un día más en la oficina Sí, dice que se la habían propuesto y que Elsa decidió en qué se hiciera operar Y que eso lo que va a hacer es perderse lo que queda de temporada Hombre, yo me imagino que lo hará pensando en la Eurocopa o algo de eso Yo qué sé O sea, lo mejor tampoco llega, eh Hombre, lo que sería una putada es que llegaste a la Eurocopa y no seleccionaste, ¿sabes? Seguro Una lástima fichaje de Hazard Una lástima fichaje de Hazard Ojo al centro ¡Uy! ¡Uy! Uy, 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 uy Ha intentado ahí una chilena, no sé quién ha sido Bien, bien, bien Quiero que ha sido Romero el que ha intentado la chilena ¡Joder! ¡Vinicio! ¡Vinicio, Vinicio! ¡No! ¡No, Vinicio, tío! ¡Qué malo! Ha tardado mucho, tío El portero se había tirado ya, eh Tirante, hombre Pero ha tardado mucho, eso era para darle de primera Inicio, tío A ver si se ve la repetición Es que ha querido controlar, yo creo que le ha dado miedo tirar, tío Oh, pero lo ha hecho bien Mira, mira, mira Lo ha hecho muy bien, eh Quitando el tiro, claro, que es lo que siempre le falla Es que yo creo que era para darle de primera, tío Mira, mira, mira Mira, mira Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, tío Ha tardado mucho, tío Tendría que haber tirado de primera No, no No era tan fácil, también te digo Ojo, Vinicio ¡Qué bien, Vinicio! ¡Qué bien, Vinicio! ¡Dentro de ahora! ¡Ah! No ha conseguido pasar el lado, ¿no? ¡Ojo, Modric! ¡Ojo! ¡Va a aparecer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! Qué bien Me he recuperado ahí Eh, joder, no suena Ahí suena ahora, sí Eh, despejaba Sportielo Modric, que está atento, levanta la pierna, se lleva el balón Le ha dejado para Benzema Y Benzema, que marca el primer gol del partido El Madrid se pone por delante Y, bueno, pues Ahora, yo creo que va a dejar tocada la Atalanta este gol, eh Porque venía el Madrid, venía el Madrid dominando claramente Y este gol, yo creo que se carga la Atalanta, eh Esto ya... Y más, y más habiendo sido liado a suya, eh Y el Madrid se relaja bastante, con esto Sí No, esa es la cosa Esa es la cosa Esa es la cosa Que se relaje bastante Claro, el problema es ese Que se relaje demasiado Eso es lo que no quiero, no Lo que quiero decir es que se quita presión de encima de... Sí, eso sí No, a ver El cuadro que tenéis pequeño Es el resultado de la ida Vale, ese no... Ese no lo voy a mover Vale, tenéis el resultado de la ida Que es el 1-0 El fútbol del Madrid Y después el resultado grande Es el del partido Que ven, que ven Ojo a la contra de la madre, eh Ojo a su balón Y vendió al espacio para Vinicio Vinicio, dos para el... Bueno, dos para dos Vinicio que sale por dentro Vinicio, 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 Vinicio Fuera No me lo puedo creer, por favor Es increíble Yo pero que yo... Yo le pego mejor los maras Ese es... No le pego mejor los maras Yo por lo menos... Mételo un punterazo para adelante, hermano pero ¿qué mierda de tiro es ese? ¿Cómo puede llegar a fallar ese Xabea ya, tío? Es que de verdad, ya. Es que no sé, tío. Es una falta de confianza colosal. Yo ya no sé, tío. Es que… Es que se ha ido Vinicius de defensa, se ha quedado solo y lo ha tirado fuera, tío. ¡Esto es punterazo! Me cae un seguro. Lo ha hecho todo perfecto, empezando desde el principio donde ha recuperado el balón. Y ha llegado… Y otra vez se le apagan las luces, la última acción. Otra vez. Tío, me ha hecho gracia la reacción, ¿eh? Me ha tirado al suelo diciendo, yo este Xabea le hago tirado al suelo, ¿viste? Ya son Benzema y Ramos, ¿eh? Mira, no se lo pasaría a este tío. Ramos revolcándose por el suelo con el fallo de Vinicius, tío. Ha sido buenísima la reacción, vamos. Es que la reacción de todos los madridistas. Es que se va, se queda solo delante del portero. Lo hace perfecto. Y te hace ese tiro, tío. Si es que lo ha hecho perfecto. Es que se había quedado solo. Otra vez arranca, tío, otra vez arranca Vinicius. ¡Ahora por fuera! ¡Penalti! ¡Eh! El defensa dice que fuera. ¿El árbitro señala penalti? Creo que sí, ¿no? Y se asciende a otro campo, hermano. Venga, ya, hombre. Sí, 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 sí. La sensación de penalti, pero hay que verlo, ¿eh? Sí, sí. Parece que el árbitro señala penalti. El defensa de la Atalanta reclamaba que había sido fuera. No se queja de la falta, la falta ha sido clarísima. Qué un juego de Vinicius, tío, eh. Qué bien Vinicius, tío. Está muy bien, tío. Y la falta... Efectivamente, la falta fuera. No, no, no. Sí, sí, sí. Lo toca. Sí, lo toca. Sí, lo toca. Sí, lo toca. Sí, le pisa. Sí, le pisa. Además, el defensa de la Atalanta no se ha quejado. Lo único que ha reclamado es que ha sido fuera y no dentro. Y efectivamente... Efectivamente ha sido fuera. No es penalti. Claro, la primera pierna la ha pisado y después la segunda le ha hecho la zancadilla, pero... No sé si es que... No sé, no sé. No, 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 no. Por favor, no, no. Penalti no. No, no empecemos con esta tontería porque Madrid está haciendo buen partido. No necesita esto. ¿Qué es? La pita penalti. ¿En serio? ¿Tú sabes por qué la pita penalti? Porque es decisión del árbitro. Porque hay un segundo contacto. Si el árbitro ha decidido de qué es penalti, es penalti. Básicamente. Eso es lo que no se entiende del VAR, pero bueno. Así es. Pues... Vale. Pues nada. No, no, espérate, espérate. Lo está chequeando Tobías. No, 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 no. Vale, encerramos... ¡Gol! Pues ya está. Bueno, robo. A lo mejor a ti me cuesta el segundo toque, como has dicho tú, Pablo. Marcó en Madrid. Marcó Sergio Ramos. Penalti provocado por Vinicius. A ver si pone una repetición y lo vemos, pero... Claro, yo lo único que pienso es que ha pitado hace el mejor segundo toque. Lo que es cuando la da por segunda vez. Que cuando la hace la saccadilla. ¿Se entiende qué es eso? ¿Se entiende qué es eso? ¿Hay un primer toque aquí? ¿No ves? Sí. Ah, sí, sí. La primera no le da. La primera no le da. Ha pitado la segunda. Vale, sí, sí. Pues igual la línea, ¿no? No, no, no. El segundo toque es dentro. La segunda se ve que toma para dentro. El segundo es dentro. Vale, pues ya está. Me creía que la primera había dado, pero no. Ahí se ha visto que no le da. Se viene la renovación de Ciudad. Mira, es que aunque el mayoría que vaya ganando algún título esta temporada, yo creo que Ciudad debería salir. Yo creo que el equipo necesita una renovación. Además, hay gente que se gane o no se gane. Y con el mensaje que dio el otro día, no da mucha esperanza que siga. Lo de Cristiano, que dijo Chello o no este. O Gonjazar también creo que lo dijo. Sí, Gonjazar dijo que... Que Gonjazar tenía un contrato largo y que estando él o no, que al final iba a acabar rindeando. Eso sonó a que bastante imposible de que vaya a salir. Sí, tiene pinta. Yo creo que te digo, pero como el Madrigan en la Liga o en un supuesto a la Champions, el Tigán se va por tu lo alto, ¿no? Sí. La verdad que sí. Uy, se lo han filtrado para Zapata. Courtois. ¿Qué pasa? Se lo había puesto. Courtois, Courtois, Courtois. ¡Ojo! Se contra Benzema. Salvo Sportiero y el rechace al palo. Ya celebraba, tú. Remate de cabeza a Benzema. Primero Sportielo y el rechace al palo, tío. Joder. Si yo no me estoy quejando de que no se pitase el pelante en Madrid, me estoy quejando de que son malísimos. Me estoy quejando de que no se pita el del Madrid. No se pita uno en contra del Madrid. No se pita... Totalmente de acuerdo. Pues no se pita uno al Betis. Y se pita uno al Barça que no es. Si hablamos en global de los fallos que tienen los árbitros en todos los partidos, nosotros nos fijamos en eso. Y el equipo grande. Por ejemplo, el Cádiz juegue contra el que juegue es el equipo pequeño. No se le favorece tanto, ¿sabes? Pero que eso es historia de... que no lo vamos a poder remediar de un día para otro. Ojo, y que yo estoy hablando de tres partidos. Porque son los que he visto, ¿eh? Que en la jornada hay diez partidos. Que no sé si habrá habido más errores así de grave. Que los tres partidos han sido el mismo fin de semana, tío. Sí, sí, sí. ¿Te suena? Va a faltar atalanta... ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué golazo de Luis Muriel! ¡Golazo! Mientras hablamos aquí del bar y de no sé qué... ¡Golazo de falta directa de Muriel! ¡Golazo de tres, eh! La ha tocado, ¿eh? Sí, sí, sí. Llega a tocar Courtois, pero no consigue sacarla. ¡Qué golazo ha marcado Muriel! Se viene. ¡Jolucado a los para Asensio! ¡Dentro ganó Asensio! ¡Gol de Marco Asensio! Pero bueno. No, no, Asensio. ¿Qué vas a señalarte, Asensio? Que estabas solísimo. Asensio. Tampoco vengas aquí ahora a reivindicarte. Que has marcado un gol en cuatro meses. Y estabas completamente solo, ¿eh? Va a venir Asensio ahora a reivindicarse en el gol. No, Asensio, no. No te vengas tampoco arriba que... Que has marcado el gol que has marcado. Así que es verdad que ha tirado mejor que Vinicio en los dos que ha tenido, pero... Bueno, contra el Madrid. Entraba Lucas por el sector derecho. Y es que ha perdido completamente la marca al defensa de Asensio. Se ha recibido solo de la izquierda. Ha controlado. Tiro... Pegado al palo corto y... Y gol. Pero es que por lo visto también el partido del Atlético... No lo he visto en la jugada, pero por lo visto hubo un penalti de Dembélé a... A un jugador de Getafe. Y no se pitó. Es que parece que esta liga está peligrosamente preparada para el Atlético de Madrid. Para ofrecer a Simeone. Entendí esa referencia. Juego, mira que Simeone no tiene presupuesto para los árbitros. Pero es que hay... Hay bastantes cositas ya para el Atlético, ¿eh? Por lo visto un penalti como un Eibar. La mano de Felipe del otro día. La expulsión de Lemar. Ya va habiendo bastantes cositas para el Atlético, ¿eh? Pero... Como dicen ellos... No lo podemos entender. No, no lo podemos entender. Es que... Igual hacemos un recopilatorio cuando termine la temporada. Errores arbitrales a favor del Atlético de Madrid. ¡Pito! El árbitro final del partido. Y ahora el Real Madrid. 3 a 1. Eh... Bueno. Yo apostaba hoy por un Atalanta. Que ha ofrecido mucho menos de lo esperado, ¿no? Y el Madrid, pues que va a llegar a cuartos de final. Como veníamos comentando por primera vez desde 2018. Eh... Conclusiones positivas del partido en Madrid, la verdad. Bueno, ha estado bastante bien. Ha hecho un gran partido hoy. Veremos si Zidane le da continuidad a este esquema. Yo creo que sí. Yo creo que puede seguir apostando por esto. Eh... Eh... Al menos en los próximos partidos, ¿no? Y mientras sigan funcionando. Eh... Conclusiones. Pablo. Gran partido. Vinicio, gran partido, pero le ha faltado al puto gol, cabrón. Pero... Muy bien, piso. Ah, cuando he tenido que dormir el partido. Al principio, con el arreón de... De la Atalanta, la consiguió el Madrid. Y después... Partido dominado de principio a fin, ¿no? ¿Pero viña? Eh... Que toque el oporte. Me gusta eso. Eh, Manu. Pues... Muy buen Real Madrid. Eh... La verdad que... A ver si se mantiene así para darle un poco de emoción a la liga. Y... Veamos un clásico en condiciones en una semana. Esperemos que sí. Que tenga suerte en Champions. A ver qué tal. A ver, a ver qué toca el viernes. Jordi, ¿qué tal? Yo he visto... Me ha sorprendido el Real Madrid hoy, la verdad. A mí también. Lo esperaba. Me ha gustado mucho su partido. Y... No... No espero que se mantenga así. Pasa para ganar fácilmente el clásico. Y... Y nada. Una anécdota. Iba a reírme de Asensio. Pero... He pensado mejor no. Porque puede ser que meta gol. Y justo ha metido gol. Álvaro, no sé si sigue por ahí. Yo sí, sí, sí. Estoy aquí. Vamos. ¿Cómo lo has visto? Yo lo que he visto de la segunda parte ha estado... Ha estado bastante bien. No he visto ningún fallo. Hombre, lo de Vinicio nada más. Pero es que eso es falta de confianza. Es que ya tienes la potencia para correr de esa forma. Que te cuesta... Ni siquiera pegarle como un alevín. Tirado adelante. Solo para adelante. No le des fuerte. Tírala adentro. Ya está. Punterazo, tío. Punterazo adelante. Ya está. Pero es que no tiene ni que darle un punterazo. Le da un toquecito. Porque es que... Fíjate la potencia que tenía su tiro. Y el portero es que no podía. La ajusta un poquito más. Bueno, más. Mejor. Y hubiese sido un golazo. Pues sí. Pues sí. Pues nada. Seguramente estaremos por aquí el viernes. No sé quién me acompañará. No sé si estaré solo. Pero bueno. Estaremos por aquí el viernes para reaccionar seguramente a ese sorteo. De los cuartos de final. Pues... El viernes... ¿El viernes sacamos los retratados o qué? Sí, ¿no? El viernes podríamos sacar los retratados de los octavos, eh. Con el sorteo de venir. Empezando por ti con este partido, ¿no? Empezando por mí. A ver, pero yo di un porcentaje bastante ajustado. Al final se ha decidido... Ha sido bastante mal. No, no vale, no vale. No, no, no. No vale porque el eliminatorio acaba 4-1. No vale porque el eliminatorio acaba 4-1. Una pena no participe ahí. Bueno. El viernes. Nos vemos. Sorteo de cuartos. Veremos mañana también qué pasa. El Bayern va a pasar seguro. Y ese Chelsea Atlético de Madrid. Eh... Va a ver si pasa el equipo de Cholo. Y se centra un poquito la Champions. Se sigue dejando puntos del Liga, ¿no? Se podría venir bien al Madrid eso. Bueno chicos, nos seguimos por aquí. Hasta luego chavales. Chao, chao, chao. Un nuevo próximo. Adiós, bailar que te entrego. Muy bien chavales. Yo copio a Manu. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. 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 Gracias por ver el video.